¿Qué pensarían si le dijeran tu amiga me consuela? Pues así se llama la canción del grupo Los Sentenciados Grandes amigos de por allá de Tijuana que tocan bonito Aquí van a disfrutar este gran video que lo hicieron con mucho amor, con mucho esfuerzo Así que valoren este gran trabajo del grupo Los Sentenciados Síganlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram Aquí le vamos a dejar el número de teléfono y las redes sociales para que lo sigan por favor Y disfruten de este maravilloso video del grupo Los Sentenciados Hasta Tijuana, compa, tu amiga me consuela Enamorado como un tonto me tenías a tus pies Mis amigos me decían, pero no, no quería creer Hoy me duele y me resigno, como pude casi caer Sí que me duele hasta el alma Pero te juro que me levantaré Hoy empieza mi venganza y tú ya sabes por qué No me busques ni me llames, no quiero ser descortés Hoy tu amiga me consuela y créeme que lo hace bien Y por cada una que hiciste yo me las cobro por tres Y hoy empieza mi venganza chiquitita No te vayas, no me dejes Cuántas veces te rogué Me humillaste, te burlaste, abusaste de mi querer Como un tonto a tu lado Tus errores, te pasé Y a mi espalda me engañabas Y yo no lo quería ver Hoy empieza mi venganza y tú ya sabes por qué No me busques ni me llames, no quiero ser descortés Hoy tu amiga me consuela y créeme que lo hace bien Y por cada una que hiciste yo me las cobro por tres